Golondrina Daurica Es una golondrina de unos 17 centímetros que se distribuye por el viejo mundo y parte de Oceanía con poblaciones migratorias y otras presentes durante todo el año estas últimas en regiones más tropicales en Europa con poblaciones que crían en verano en la cuenca del Mediterráneo y luego se desplazan hacia el sur, hacia la África sur-sahariana en donde pasan su período invernal presentan una tonalidad azul oscura en la espalda, corona o pilio y cola con un tono anaranjado en la nuca, parte posterior del cuello y en rabadilla u obispillo ventralmente blanquecino, los juveniles son de tonalidades más apagadas estas aves se alimentan de insectos, anidan en cuevas, edificaciones o montañas y la una, en la etnicidad con un tono anaranjado en la cuenca. Vamos a ver. Gracias.